La tercera temporada de La Hija del Embajador. ¿Qué sucede después de la partida de Nare? Hasta el final de la segunda temporada de Ambassador's Daughter, Neslihan Atagul, que interpreta a Nari Selebi, y Enjin Akure, que interpreta a Sankar F. Ooglu, han sido los principales protagonistas de esta serie que se transmite por Univision desde marzo de 2021 en Estados Unidos. Las cosas cambiarán después de la salida de Neslihan del programa. Al final de la temporada, Nare decide alejarse de Sankar y Melek para curar sus heridas, y se despide de Sankar en una desgarradora carta mientras deja a su hija con él. La inesperada despedida de Nare marca la incorporación de un nuevo héroe, Tuvabuyuk-Tun como Mavi, quien restaurará la desilusión amorosa de Sankar. En principio, tras conocer la marcha de Neslihan Atagul, la serie turca debería centrarse únicamente en el personaje de Sankar, convirtiéndolo en el protagonista de la tercera parte. Con la entrada de Tuvabuyuk-Tun, los planes de los sinestras pueden haber cambiado. Si bien Tuvab será la nueva cara para la audiencia hispana, es ampliamente conocida en Turquía por protagonizar producciones como Sesur, Beguzel y Cara para Ask. De hecho, ella y Enjin habían coprotagonizado Cara para Ask, por lo que su reunión en pantalla es una de las más esperadas. También logró llevarse perfectamente bien con el elenco, particularmente con Beren Genkal, quien interpretó a Melek. Se anunció que la serie tendrá una tercera estación, que será transmitida por Univision. Los fantásticos de la serie están ansiosos por saber cuándo se emitirán los nuevos episodios en Univision, pero no quieren revelar la fecha del estreno oficial de la temporada 3. Solo lanzó un mensaje en sus medios oficiales diciendo que esto será pronto. ¡Gracias!